Argaron, juega Neri Domínguez, atrás para el zurdo Delgado. Central con la proa, derecho al ascenso, le falta poco. El centro de Delgado, llega Valentini. Apenas afuera. Oledo le queda a Encina, viene Méndez, deja el hueco para que le dé a Domínguez. Corre, me pareció, no. Méndez. Muy atento aparece. Aguanta la presencia de Illanes. Quiere probar Delgado. Oh, rebotó en el arquero, rebotó en el desbó, le queda a Vareiro, va Toledo. Afuera. Sacó Carranza, sale Nahuel Valentini que se ha firmado en el puesto. Damas y caballeros, final de la primera parte, a los 45 exactos lo terminó Álvarez el partido. En su primera mitad, 0 a 0, Damián. Méndez. ¡Méndez! Apenas afuera. Se manda Becker, cabeceaba. Y se pasaba en posición prohibida Toledo. Puede ser Neri, puede ser Toledo. Se despega Toledo, llega Neri, el cabezazo devolviendo de Miranda. Le queda para el Pache Carrizo, tiene una gana de pegarle, va a colocar el centro Carrizo. Salta Toledo, venía Valentini, saca Sánchez. Le quedaba la pelota a la media vuelta a Neri Domínguez. La calza Casteglione la mandó a la calle Avellaneda. Un tubo bárbaro, al arco le pega la rea. La pelota que rebotaba en el jugador delgado. Saque lateral para Ferro, se acaba. Un lateral y se acaba nomás. Va a pitar Álvarez, esto será 0 a 0. Central acaricia el ascenso, acaricia el campeonato. Damas y caballeros, final en caballito, arañando el ascenso. Central empató 0 a 0 de visitante contra Ferro en caballito.